Vamos con un vídeo de respuestas a vuestras preguntas sobre la serie de Ahsoka Hola a todos perdidos y perdidas en Hot y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Quedan poco más de dos días para que se estrene el esperadísimo episodio 5 de la serie de Ahsoka Y hoy pues os traigo un vídeo para amenizar la espera respondiendo a vuestras preguntas sobre la serie Como siempre creo un post en la comunidad de Youtube y me habéis dejado muchísimas preguntas He cogido las más interesantes y las que más se repetían y aquí tenéis el vídeo donde contestar Vamos a empezar con una pregunta de Tali51133 ¿Por qué el sable que tiene Anakin en el episodio 4 es diferente al que le vimos tanto en la trilogía precuela como en la original? Saludos desde Puerto Rico Bueno, un abrazo enorme para ti Y esta es una gran pregunta y veréis que muchas de las preguntas que hay en este vídeo están relacionadas con este tema La cosa es que no sabemos exactamente qué es el Anakin que hemos visto en esa imagen No es un fantasma de la fuerza, no tiene ni helado habitual ni nada que podamos decir que es un fantasma Con lo cual tiene que ser otra cosa Ahora bien, ¿qué podría ser? Yo tengo un par de teorías al respecto Seguramente está muy relacionado con el tema del mundo entre mundos Pero también podría ir un poquito más allá la cosa No quiero decir nada que pueda ser spoiler Lo que sí estoy seguro es que va a tener una explicación a lo largo del episodio Vamos ahora con una pregunta de Eric Ceballo ¿Crees que veremos el encuentro de Ahsoka con Luke Skywalker en lo que queda de serie? Sinceramente no, no creo que esta temporada vaya a ir de eso Ya hay muchísimas cosas que están desarrollando Muchísimas, muchísimas Tenemos toda la historia de lo que puede pasar con Thrawn Hemos tenido la revelación de otra galaxia Ahora este momento un poco mundo entre mundos Hemos conocido a muchos personajes Aquellos que no han visto Clone Wars o Rebels Pues también se han encontrado con muchísima información Creo que la temporada está ya bastante completa Y como un principio va a haber una segunda Creo que ahí es donde podríamos ver ese encuentro O al menos más relación entre Luke y Sokka Vamos ahora con una pregunta de Sr. Brick Anakin no tiene el efecto de Fantasma de la Fuerza ¿Crees que esto se debe a que el Anakin de la serie es el mismo que el del Retorno del Jedi? Pero que el mundo entre mundos de alguna manera le permite estar en carne y hueso? No, no creo que sea un fantasma, insisto en ello Creo que todo va a tener mucho más que ver con Ahsoka Que con el Anakin que hemos visto Puede que sea una especie de proyección que hace Ahsoka dentro del mundo entre mundos Puede que incluso sea un Anakin salido de uno de esos portales momentáneamente Aunque no estaba sorprendido de la situación Por tanto, creo que tiene más que ver con algo que está proyectando Ahsoka Y relacionado con la Fuerza directamente Veremos a ver exactamente qué Pero creo que va a ir más por ahí la cosa Jessel González ¿Crees que uno de los momentos que se vea en el mundo entre mundos sea cuando Ahsoka se marcha del Tempor Jedi? Bueno, más o menos todos ya podemos imaginarnos que en el mundo entre mundos vamos a ver diferentes escenas relacionadas con Ahsoka de algún modo Y sí, creo que esta sería una escena muy impactante De ver, por supuesto, live action y además muy impactante para el personaje No tengo constancia de que esto vaya a ser así, pero yo apostaría por ello Vamos a hablar con una pregunta de Cassidy Landry ¿Crees que la Ahsoka está controlando el camino de Ahsoka de forma alguna usando a Morai? Es que todo el tema este de la hija, todo lo que pasa en el altar de Mortis en general Yo sí que creo que va a tener repercusión en el personaje de Ahsoka Y en lo que va a terminar siendo el personaje de Ahsoka ¿Hasta qué punto ya está incluyendo? Creo que sí, pero no sé si va a estar relacionado directamente con el tema de Morai De hecho, ni siquiera lo hemos visto por ahora en la serie Aunque yo estoy convencido de que lo veremos antes o después Dash Comedy pregunta ¿Cuándo sucedió la noche de las mil lágrimas frente a la batalla de Lothal? ¿Antes? ¿Después? ¿Durante? ¿Cuándo desapareció el clan Ren? Muy buena pregunta A ver, yo diría que fue después Primero porque sabemos más o menos la fecha de la batalla de Lothal, ¿no? Antes de que comience la trilogía original Y a mí me da la impresión de que todo lo de la batalla de la noche de las mil lágrimas Ocurre durante la guerra civil galáctica Si no, habría tenido alguna repercusión en Rebels, ¿no? Habríamos visto la reacción de Sabine O habríamos visto algo de Bo-Katan O nos habían incluso mostrado esto, ¿no? De alguna manera Entonces yo diría que paso después Vamos con pregunta de Yuri Si se cumple que Ahsoka aparezca como en el epílogo de Rebels Es decir, como en la blanca Y con un báculo ¿Crees que debería tener su némesis? O sea, el oscuro o el negro Muy buena pregunta Star Wars siempre ha tenido las dos caras de la moneda, ¿no? El bien, el mal, la oscuridad, la luz Juega un poquito con esos conceptos Aunque es verdad que últimamente nos están mostrando también Digamos episodios más grises De hecho, por ejemplo Bailan y Shin no terminan de ser tampoco personajes totalmente oscuros Por lo menos hasta ahora Veremos a ver cómo termina la serie y qué nos cuentan de ellos Pero sí que sería interesante que en un futuro Hubiera un rival Que estuviera más emparejado Con lo que podría llegar a ser Ahsoka Ahora En principio Palpatine, por ejemplo, está para ir dando vueltas Es decir Némesis potentes Ahí Rodrigo Martínez Montenegro En el siguiente capítulo podremos ver una mención a Luke Por parte de Anakin Y una presentación entre Luke y a Sokaus A mí me encantaría Sinceramente Me encantaría Pero vuelvo a lo que os decía antes Creo que ya va a tener demasiado esta serie O sea El próximo capítulo nos va a ver loquísimos Eso os lo puedo confirmar ya Y creo que ya va a tener demasiadas cosas Como para que encima añadan este tipo de detalles Ojalá lo hagan Porque mientras más mejor Pero También hay un punto en el que Dices Bueno Si nos van a ofrecer ya 20.000 cosas Pues a lo mejor Se pueden guardar La 20.000 y 1 Para una próxima temporada O una próxima serie ¿No? Ya vamos a tener mucho En esta serie Anton 97 ¿A Soka y Hera irán a seguir A Bailon y a Morgan? Y si es así ¿Cómo lo harán? Gran pregunta Yo creo que sí En algún punto Sí ¿Cómo? Ni idea Esto no tengo Ni la más remota idea Yo supongo que estará relacionado Con los Purgin No sé por ejemplo Si queráis ir a Yo creo que a Soka Sí que tiene sentido Que intentéis ir a esa otra galaxia Y Insisto El cómo lo harán Es uno de los puntos Que no se han revelado Pedro Sevilla Rodríguez ¿A Soka desaparecerá Al final de la temporada En el mundo entre mundos Y aparecerá En la época De la trilogía secuela? No Lo expliqué en el vídeo de ayer Un vídeo que os recomiendo A todos El mundo entre mundos No es una máquina del tiempo Y no lo digo yo Ni lo dice Un usuario de Reddit Ni nada Lo dice Dave Piloni Ve del vídeo Merece muchísimo la pena Con Palencia Vivas Viene el andar por el mundo entre mundos Exacto Veremos la filtración de Maul En la época del Alba Escarlata Finalizará con la aparición de Thrawn Ezra será un prisionero Pero en esa galaxia No podrá usar la fuerza Bueno Hay muchas preguntas mezcladas Lo de Maul No creo que veamos mucho de Maul Sinceramente Finalizará con la aparición de Thrawn Tampoco creo que El mundo entre mundos Vaya a estar relacionado con eso Casi que vería más Lógico que viéramos Algo de Maul Si tiene relación con Asocar Que lo de Thrawn Ezra será un prisionero No creo que lo veamos aquí Esto ya es del resto de la trama En esa galaxia No podrá usar la fuerza No lo sé Pero no va a tener relación En principio Con lo que va a pasar En el próximo capítulo En el mundo entre mundos Creo que no van a ser cosas Que conecten demasiado Creo No lo sé seguro AMPX En el episodio 5 Podríamos llegar a ver A la hija En la forma Que ha estado acompañando A Asoca todo el tiempo Tal cual como lo hizo En aquel episodio de Rebels Volvemos a este tema Es que es muy interesante Insisto en la respuesta de antes Creo que sí Vamos a ver La relación que hay Entre Asoca La hija Y todo ese concepto Que vimos en el altar De Mortis Etcétera Esos capítulos de Con una fumada absoluta De Filoni Pero con el beneficio de Lucas Os recuerdo que Esa serie está producida Y llevada también Por George Lucas Pero no sé Cómo va a salir muy bien Esta historia Es decir Cómo van a mostrar Esto de forma visual Que Asoca es algo más Pero creo que sí Que lo van a mostrar José Fernando Ecos Pomar ¿Por qué demoraron tanto A Asoca y Sabine Para buscar a Esra? ¿Cómo supo Asoca Que Morgan sabía La manera de llegar Donde Thrawn? Bueno A la primera pregunta Supongo que simplemente Porque no tenían Un pistas Es decir Tampoco hemos visto Lo que ha sucedido Pero había un paso Largo hasta encontrar A Morgan Espe Y sacarle la información Vimos digamos El final de esa historia Con lo que vimos En la segunda temporada De Mandalorian Nos falta todo lo anterior Pero Claro Empezar a encontrar El buen sendero Es difícil A veces Es lo que más cuesta Una vez que empiezas A tener las pistas El puzzle se empieza A formar más fácilmente Pero hasta que consigues Las piezas Pues cuesta En cuanto a la segunda pregunta ¿Cómo supo Asoca Que Morgan Sabía la manera De llegar Donde Thrawn? Pues supongo que Simplemente sospechaba Que ella tendría Información Y ojo Que el hecho De que Morgan Le diera esa información A Asoca No fuera una trampa Para que le resolviera La papeleta Ojo con esto Vamos ahora Con una pregunta De Pedro Schauvel ¿El personaje de Madrox No os ha parecido De relleno? Menudo final Le han dado Y sin conocer Su identidad Para mí Personalmente No Es un personaje Que ha tenido Su importancia X La historia La que ha estimado Fortunado De Filoni ¿Podría haber mostrado más? Sí ¿Podría haber mostrado menos? Pues también Sin más La verdad No me gusta Sobreanalizar Personalmente Ese tipo de cosas Es una decisión Del genista Y ya está Y vamos a terminar Con una pregunta De R2D2 Outfits ¿Crees que Asoca Llegará a la otra galaxia Por medio del mundo Entre mundos? No No O sea No lo sé Pero no creo Por lo que os decía antes Y tallar un vídeo Muy interesante Que os recomiendo Hablando del mundo Entre mundos Y analizando Las declaraciones De Dave Filoni Al respecto No es Ni una máquina Del tiempo Ni una máquina Del espacio Tal vez Lo de Ir A ver A través de un portal Lo que hay Ahí Podría ser Pero ella después Tendrá que volver Al mismo punto temporal En el que Estaba originalmente Por tanto Sinceramente No creo Que ese vaya a ser El desarrollo De la historia Otra cosa Es que a través Del mundo Entre mundos Entienda la manera De poder viajar Hacia esa otra galaxia O busque O encuentre una forma Pero no creo Que sea precisamente La herramienta Para viajar Hasta aquí El vídeo de hoy Un gran like Si os ha gustado Suscribíos al canal Para apoyarlo Porque voy a seguir Subiendo vídeos Estarvos A punta Para que se acerque Ya ese momentazo Con el episodio 5 De la serie de Soka Y os recuerdo Que aquí En Perdidos en Hot Vais a tener Una Watch Party Donde lo vamos a ver Junto a todos vosotros En riguroso Directo En Cuántas Estrellas Así que No os lo perdáis Este próximo Miércoles Si estáis en España De madrugada O martes Por la tarde O noche Si estáis en Latinoamérica Y como siempre Están atentos A perdidos En Hot De la serie A perdidos en Bar Los Abr uni De la serie No A?... Mb Ar